Que los tigres te han comisado Pile cuantos bien montados Y pa' colmo al mar Que los dije que los demostré Pa' que suerte tu mala fe Que no vuelvo otra vez Ya busca que Yo no vuelvo a matar, yo no vuelvo pa' atrás Ya busca que Yo no vuelvo pa' atrás, yo no vuelvo a matar Ya busca que Yo no vuelvo a matar, yo no vuelvo pa' atrás Ya busca que Yo no vuelvo a matar, yo no vuelvo a matar Ya busca que Levanta tu mano si te está buscando Mujer y capo que están controlando Como la cualquiera me mando respeto Al que tenga su rato Esta noche de bomba Pa' la munda de su puta Yo te dije no vuelvo pa' atrás Ya sé, si ya no vuelvo a matar El pie se revienta La mami se calienta Yo bajo tu cuenta y también la cuenta De cuando en tu cuenta Y miráte que más que un bebé te dice Más dinero, más dinero Más dinero, más dinero Pero si no hacerlo es lo que podemos Es un duro, es un duro, es un duro Pinto de aburo De todo entero, siempre y duro Yo soy yo la estrope, no le puse un muro A tu mamá volvára Y yo no voy a matar Yo no voy a matar, yo no voy a matar Yo no voy a matar, yo no voy a matar Yo no voy a matar, yo no voy a matar Yo no voy a matar, yo no voy a matar Yo no quiero la mami Si, mi hijo pide aquí pa' ya tu cuenta Pa' aquí todos los días son 15 y 30 Ya que me se trapa con mi toda la cuenta Yo no voy a matar, yo no voy a matar Me ande